Música Estamos produzcando Durano como lo estamos viendo y es una época complicada para nosotros, para los productores, para toda la fábrica, para nosotros también, así que es un año de muy poca materia prima, entonces, bueno, estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para aprovechar muy bien la escasa materia prima que tenemos y bueno, siempre seguir invitando a los productores que se acerquen a nosotros, que se acerquen a la planta, no estamos abiertos al volumen, aquí siempre hemos recibido desde un cajón hasta un camión completo, eso ha sido nuestra historia, nosotros estamos dedicados a la función de los productores. Esta planta de procesamiento municipal se puso con ese objeto, el objeto de ayudar a los productores a tener un producto de calidad y tener el tiempo necesario para poder venderlo. Ese es nuestro objeto, no lo hemos cambiado jamás. Creo que nuestra historia de trabajo hoy nos permite estar hablando de esto y con muy poca cantidad de materia prima estamos trabajando. Entonces creo que hay que redoblar la confianza a la planta, hay que redoblar la confianza a nuestro trabajo y tenemos como siempre la cooperativa La Línea, cooperativa Fruerpa como también dos centros de recepción de materia prima y bueno, después de esto seguiremos con las peras, seguiremos con los productos que hacemos todas las cosechas. Esa es nuestra intención, nuestro trabajo es ese. Nuestro trabajo es ayudar a los productores, ayudar a la gente que nos ha seguido, también a nuestros clientes. Nosotros hemos desarrollado una tarea comercial también importante porque el objeto era transformar un producto perecedero en no perecedero, pero después había que venderlo para poder trabajar a la próxima cosecha y poder darle a los productores lo que les correspondía. Eso también es una tarea muy importante que nosotros la vamos consolidando a medida que va pasando el tiempo. Esta es nuestra quinta temporada y bueno, creo que hoy también ayudamos a nuestros productores, pero también tenemos que hacer caso a nuestro trabajo comercial. Y bueno, desarrollamos clientes y ellos necesitan de nuestro producto. Estamos uniendo las dos puntas de la cadena. Eso es muy importante. Ser respetuoso con nuestro productor y ser respetuoso con nuestros clientes. ¡Gracias!